¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, feliz sábado a todos, hoy no me he escapado otra vez de entrenar y de seguirle dando caña porque faltan 36 días para la Titan Desert, van a ser 600 kilómetros cruzando el desierto del Sahara en BTT y cuando se acabe esto, si se acaba, un servidor que coge un avión, se va para Hawái a hacer el Epic Five, 5 Iron Man seguidos el hashtag de todo esto es ValenTitanEpic5 y el hashtag podría ser me van a caer los cojones a trozos pero bueno, se va a intentar y para allí que iremos y el otro día, Manu Tajada, que es el jefazo de la Titan Desert hizo la presentación de cómo será la carrera, por cierto, me estáis preguntando, ¿cómo vas a comunicar cuando estés ahí? ¿Cómo vamos a seguir la carrera? Twitter.com barra Matform, que es el equipo y ahí como ellos tendrán internet y tal, irán colgando si queréis ir siguiendo, Twitter.com barra Matform, y si no queréis también, pues en Facebook, Facebook.com barra Matform somos un equipo de 30 personas que vamos a enfrentarnos a la Titan Desert, una cosa tal que así Hola a todos, ha llegado uno de los momentos más esperados de cada una de las ediciones de la Titan Desert el momento en el que desvelamos el recorrido de la carrera La Titan Desert by Garmin 2015 arrancará en Bulmandades y terminará en Erfut después de poco más de 600 kilómetros cronometrados una edición con un principio muy montañoso y un final desértico, como es habitual, alrededor de las dunas de Mersuga vamos con cada una de las etapas Etapa 1, 27 de abril Bulmandades y Cniun, 116 kilómetros cronometrados y casi 3.000 metros de desnivel positivo acumulado etapa con tres grandes dificultades montañosas dos descensos largos y pedregosos que nos llevarán hasta el campamento a pie de las montañas de Cniun una etapa decisiva y muy dura para arrancar esta edición de la Titan Desert Etapa 2, 28 de abril Ignium Tugas, 112 kilómetros cronometrados y poco más de 1.000 metros de desnivel positivo acumulado una etapa de transición entre las dos grandes etapas de montaña una etapa que servirá de descanso después de la dureza de la etapa anterior la gran dificultad estará en la navegación pues la etapa discurre en una zona con muchos cruces y multitud de pistas paralelas salvo que el viento sople en contra de los participantes será una etapa que no marcará grandes diferencias en las clasificaciones de la carrera Etapa 3, 29 de abril Tugas, Landuar segunda gran etapa de montaña de la carrera 113 kilómetros cronometrados y 1.100 metros de desnivel positivo acumulado la dificultad montañosa se encuentra al principio de la especial con un gran puerto y un descenso pedregoso que nos llevarán hasta un gran plató donde por pistas que ya conocemos de otras ediciones nos llevarán hasta el campamento maratón situado en Landuar Etapa 4, 30 de abril Landuar, Erdesnigui 98 kilómetros cronometrados 500 metros de desnivel positivo acumulado la primera gran etapa del desierto un recorrido por pistas arenosas, pedregosas con una parte de orientación importante al principio de la especial y un final espectacular al pie de las dunas del Erdesnigui Etapa 5, 1 de mayo la etapa Garmin Erdesnigui Mersuga 102 kilómetros cronometrados 500 metros de desnivel positivo acumulado lo más importante de esta especial el paso de las dunas a pocos kilómetros de la salida y que en ningún momento habrá ninguna ayuda a la orientación y la navegación los participantes con su GPS con su libro de ruta y la brújula deberán encontrar el camino que une los cuatro controles de paso y que termina en el campamento junto a la aldea de Mersuga os recordamos que esta etapa tiene una bonificación especial para el primero, segundo y tercer clasificado de la etapa del día Etapa 6, 2 de mayo Mersuga Mersuga Mahdit 66 kilómetros contra el reloj 303 metros de desnivel positivo acumulado último esfuerzo para los supervivientes de esta edición de la Titan Desert únicamente 66 kilómetros con una pequeña dificultad montañosa y un descenso final hasta el arco de meta de esta Titan Desert by Garmin 2015 esto es lo que os encontraréis del 27 de abril al 2 de mayo en Marruecos un recorrido duro y especial con memoración de 10 años de leyenda por cierto los que queráis venir a la Titan Desert que diréis ay es que ya no me he podido apuntar inscripciones cerradas más de 600 personas pues tenéis manera de venir todavía aún diréis y gratis, eh y gratis y aún diréis bueno es que yo quiero ir pero no estoy preparada para hacerlo pues no os preocupéis porque hay una cosa que se llama Titan Contact en la que vienes solo a dos dos días, ¿no? entonces ¿cómo hay que hacer para venir aquí? pues Power8bit.com Power8bit.com dejo el link aquí abajo y se está sorteando entre toda la gente que participe en Power8bit un Titan Contact para venir ahí pasar dos días y bueno os apuntáis a nuestro equipo o bueno alguna cosa haremos Power8bit.com si queréis hacer esta iniciación a la Titan Desert